El enlace territorial del Tren Maya de Quintana Roo Norte, Raúl Bermúdez, presentó al sector empresarial de Playa del Carmen la propuesta no solicitada de Tren Maya que incluye la construcción de 26 pasos a desnivel en el tramo carretero Cancún-Tulum. Resaltó además se ampliará a tres carriles todo el tramo, primero el correspondiente a Cancún-Playa del Carmen y posteriormente Playa del Carmen-Tulum sin precisar el monto de inversión dijo que a petición de la ciudadanía la modernización no contempla ningún paso a desnivel, es decir no habrá ningún cruce, de ahí que la propuesta incluya los 26 pasos a desnivel y los tres carriles. Según la agencia Cuadratin el funcionario federal detalló que realizarán convenios con las presidencias municipales de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum a fin de que sean empresas locales las encargadas de llevar a cabo las obras.